Hágalo con gozo hermano para Jesús Que vive, que reina, que está con nosotros Gracias Dios, diga gloria a Dios Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia Porque estamos en esta noche número 31 Señor aquí Alabándote y glorificando tu precioso nombre Gracias Señor porque si no fuera por ti no estaríamos Tú eres nuestra fortaleza Señor en esta hora Derrama de tu Espíritu sobre nosotros Señor Gracias Señor llénanos, llénanos Señor con tu Espíritu Yo lo creo Jesús Y lléname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir amor aquí en mi corazón Jesús Y déjame sentir amor aquí en mi corazón Jesús Y lléname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Jesús Jesús Y a su nombre Vamos a saludar hermanos con la paz del Señor Amén Amén hermanos Amén Cuanto están contentos de estar en la casa del Señor Amén Mientras cantamos saludamos al hermanos Amén 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 aquí en mi corazón, por ti, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, por ti, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, por ti, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, por ti, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, con tu espíritu, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, por ti, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, por ti, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, con tu espíritu, y lléname Señor, capítulo 4, verso 1, de Neemías, damos lectura, en el nombre de Jesús, Jesús, cuando oyó Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, y se enfureció, en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos?, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?, ¿acabarán en un día?, ¿resucitarán de los montones de polvo?, las piedras que fueron quemadas, y estaban junto a él, Tobías Monitas, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, de piedra, si subiera una zorra, la derribará, oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos, sobre su cabeza, y entrégalos por despojo, en la tierra, de su cautiverio, no cubra su iniquidad, ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se, alarmaron contra los que edifican, edificamos pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, diga gloria a Dios, oramos, eterno y maravilloso Dios, te damos gracias, en el nombre de Jesús, en esta hora, te adoramos, y te bendecimos, Dios del cielo, poderoso eres, grande en maravilla, y en misericordia, Señor, gracias, porque confiamos, y creemos, Señor, que tú estás, en esta trillésima, primera noche, aquí, Señor, con nosotros, como estuviste las otras treinta noches, estás con nosotros, también ahora, Señor, elevamos la oración, implorándote piedad, primeramente, sobre nuestras vidas, que tengas misericordia, y te acuerdes, Señor, y te acuerdes, Señor, de nuestras oraciones, y de nuestras alabanzas, oh, Dios Santo, sea, Señor, tomado nuestro corazón, adelante de ti, nuestra alma, Señor, que pueda, Señor, derramar, Padre, alabanza y adoración, en este día, Señor, rompiendo toda cadena de iniquidad, toda inmundicia del pecado, oh, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres un Dios justo, un Dios justo, y verdadero, Señor, visítanos, amaya, sea bendito tu poder, sea bendito tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad, y atamos, al diablo, y a todo su séquito, todo espíritu inmundo, de Satanás, lo atamos, lo expulsamos, a lugares secos, no tiene arte, ni parte, de Satanás, en la vida, en el nombre de Jesús, fuera de los cuerpos, de las mentes, sea hecho, Padre, para la gloria, de tu nombre, gracias, Jesús, porque tú haces libre, la vida, amén, amén, y amén, gloria a Dios, tome su asiento, hermanos, gracias, gloria a Jesús, damos, gracias a Dios, gracias, gracias, a Dios, cuando le dan gracia, al Señor, por poder estar aquí, ya hace un mes, que estamos aquí, alabados, al nombre de Jesús, amén, hace un mes, que estamos aquí, hermanos, El que hace un mes que está acá diga más fuerte Gloria a Dios Y los que no hacen un mes que están aquí digan más fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Fuertes los aplausos para Jesús Amén Santo sea el nombre del Señor Cuando Neemías Después que recorrió por el torrente Todos los alrededor de los muros que estaban caídos Vino de allá y le declaró a los sacerdotes y oficiales y nobles Que estaban allí lo que Dios había declarado en su corazón Y le dio a conocer Ellos dijeron levantémonos Edifiquémonos Los muros Y todos se pusieron a trabajar A trabajar A levantar los escombros Primero hay que sacar la mugre Por la expresión de Zambalad Y de Tobía Y de todos ellos Hermanos míos Usted sabe que los muros de Jerusalén De aquel entonces no estaban hechos con adoquines de barro Sino más bien estaban hechos de piedras Los muros eran piedras sobre piedra Y estaban puestos una piedra sobre la otra Y eran altísimos los muros De tal manera que Cuando le prendieron fuego Usted sabe que Cuando usted le prende fuego a una piedra Y la quiere partir y deshacerla El fuego la caliente Después le da un golpecito Y se parte En mil pedazos Porque se quema Y se parte Así quedaron los muros De Jerusalén Las piedras estaban quemadas Y se habían partido Y despedazado En varias partes De esa manera Lo que estaba Cuando llegó Neemías Lo que estaban allí Desalentado de gran manera No tenían fuerza Aunque a lo mejor tenían ideas A lo mejor decían al atardecer Mañana nos levantaremos Y empezaremos a sacar estas piedras Pero eran sus pensamientos Y las ideas de los hombres Perecen como la flor del campo Se desvanece Se desvanece y se levantaban a la mañana Y el desánimo era grande Y veían los escombros Y volvían a estar en lo propio Le faltaba algo Le faltaba algo Le faltaba algo A ese pueblo A ese remanente pequeño Le faltaba algo Aunque quizás Tenían deseo Los sacerdotes Y los nobles Y los oficiales Del pueblo Pero le faltaba algo Hasta que llegó Neemías Y realmente no era Neemías El que le hacía falta Era lo que llevaba Neemías Adentro del corazón Porque cuando lo vieron A Neemías Los hombres vieron A un hombre Que iba en una cabalgadura Y nada más que eso Y lo miraron Y él lo dijeron Mira como está Y Neemías No declaró nada Miró Y vio Pero cuando volvió De allá Neemías Los reunió A todos Y le declaró Lo que el Señor Había puesto En su corazón Glorioso Sea el nombre De Jesús Que lo que haya puesto El Señor Esta noche En mi corazón Sea para usted Aleluya Lo que fue La palabra De Neemías En la boca De él Diciendo Dios me dijo Que vamos a levantar Estos muros Diga gloria a Dios Cuando Neemías Declaró El mensaje De Dios Esa palabra Llevaba poder Cuanto creen Que la palabra De Dios Tiene poder Cuanto creen Que tiene poder Cuando Jesús Iba entrando A la ciudad De Naín De allí Salía un sepelio Una mujer Que tenía Un único hijo Que había fallecido Iban llorando Y se tiraba Sobre el féretro Esa mujer Endechaba De tal manera De tal manera Y Jesús Iba entrando En el mismo lugar Salió Salió Del trono Alto Y sublime Donde está Jehová Dios de los ejércitos Diga gloria a Dios Y a su nombre Pues quiero decirte Algo más La palabra que estoy Hablando También viene De allí Esta noche Para nuestros Corazones Y amén Y amén Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque yo creo Que a muchos Nos pasa De la misma manera En un momento Nos llegó A pasar Digo Como aquella mujer Que venía Tan comprometido Con lo que venía Haciendo En cuanto Al sepelio Que ni cuenta Se dio Que de este lugar Venía alguien Aleluya Que no era cualquiera Y capaz Que muchos En el día En el tiempo Que lo estaban velando Y en el tiempo Que iban llevando El féretro Muchas mujeres Y muchos hombres Le habrán puesto La mano Sobre el hombro A esa mujer Apretándole Y llorando Y diciendo No llore más Ya está Ya pasó No llore más Y quizás Ella creía Que era uno más Como lo que le pusieron La mano Sobre el hombro Aleluya Pero este no Era igual que el otro Esto tenía Un poder Aleluya Tenía la palabra De poder Para resucitar Los muertos Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Pues ese mismo Está esta noche Aquí Para resucitar Para restaurar Su nombre Es Jesús De Nazaret Dele un aplauso Porque se merece Toda la gloria Gloria a Dios Santo sea el nombre Del Señor Santo sea el nombre Del Señor Y a su nombre Y a su gloria Que maravilloso Que es esto hermano Bendito sea el nombre De Jesús Allí estaban En mías Cuando le vieron llegar Llegaban muchos Ahí a donde estaba Esa pequeña comunidad O remanente Del pueblo De Israel Esos judíos Que habían quedado Al intemperie Viviendo en medio Los escombros Venían muchos Porque esto Que estaban Hermanos Aleluya Alrededor Había judíos Que estaban alrededor Pero no venían Pero no venían A Jerusalén Estaban allí Estaba el ejército De Samaria Y estaban por allí Hermanos míos Desparramados Y venían Y veían Y se burlaban Estaban en grano Propio Pero llegó En mías Y quizás Algunos habrán dicho Otro más Que viene a ver En qué estado Estamos Y de tan mal Que estamos Pero ellos no sabían Que ese traía Algo adentro Alabado sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre Del Señor Me está escuchando hermano Me está escuchando hermano Sabe hermanos míos Que nosotros Tenemos algo poderoso Sabe que hemos sido Rescatados Con eso poderoso Sabe porque estamos aquí Porque hemos oído Eso poderoso Sabe porque Permanecemos aquí Porque nos alimentamos De eso poderoso Porque la palabra De Dios Ha sido predicada Y el oír La palabra De Dios Ha despertado Fe Alabado sea Jehová Cuando Nemeas En su cabalgadura Recorrió todo Alrededor Los muros De Jerusalén Santo sea el nombre Del Señor Los hombres Que estaban ahí Las mujeres Y los niños No sabían Absolutamente nada Creían que era Uno más Aleluya Yo creo que pasaba Lo mismo Cuando se acercó Jesús Aquel sepelio Donde iba la mujer Y le tocó Sobre los hombros A esa mujer Poniéndole la mano A lo mejor La mujer creía Que era uno más Que se compadecía De la forma Aquel hombre Que el hombre Unicamente se compadece Diciendo Bueno está bien Ya pasó Pero no esperaba Aleluya Que la palabra Que le vaya a decir Ese que le dijo Aleluya Que ocasionaría algo Santo sea el nombre Del Señor Me está escuchando Lo que digo Yo honro al Dios Del cielo Por su palabra Porque sé que su palabra Esta noche Me va a hacer libre Me va a restaurar Me va a levantar Me va a levantar El ánimo Me va a dar Longaminidad Largura de ánimo Porque su palabra Tiene poder Tiene vida Diga gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive hermanos Santo sea el nombre De Jesús Santo sea el nombre Del Señor Yo creo hermanos Míos Que cuando Jesús Se acercó A ese lugar Hermanos La mujer Endechaba La mujer Lloraba Se tiraba Sobre el féretro Y ahí Y así Salían De la ciudad Hacia afuera Llevándolo Al sepulcro Porque así Como están En los pueblos Vio los pueblos Pequeños De la provincia De La Rioja Y algunos De las orillas De las provincias Está el pueblito Allá Y los cementerios Están para afuera A la orilla De la ruta En aquel tiempo Tenían La ciudad De muros Y salían Por una puerta Que entraban Y salían Y así Hacia afuera Así estaba El sepulcro De aquellos hombres Que morían Del pueblo Y salían Hacia afuera Y lloraban Y se arrastraban Y endenchaban Arriba de ese cajón De ese féretro Y lloraba Si imagina El desconsuelo Me está escuchando Hermanos Alabados Al nombre de Jesús Yo creo que De la misma manera Había un síntoma Un síntoma De oprobio De vergüenza Allí en Jerusalén Donde estaban Los sacerdotes Pero los sacerdotes Estaban sin palabras De Dios Los sacerdotes Estaban vacíos Las mujeres Estaban llorando Estaban al interperio Estaban temblando De miedo Pero no había Ahí palabra de Dios No había nada Habían perdido todo Porque desobedecieron Y la dejaron Caer a la palabra Pues toda persona Que no tenga Palabra de Dios Tarde o temprano Sufrirá Llorará Y se morirá Así como iba Aquel sepelio Y como estaba Jerusalén Con los muros Derribado Pero bendito Sea el Dios Que no se le ha cortado Su mano Para alargarla A aquellos Que le temen Bendito sea Jehová Que grande Son sus misericordias Diga gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Amén Jesús Jesús entrando Como un hombre Común y corriente Y se acercó Y se movió A misericordia Dios Se mueve A misericordia El mismo Espíritu Que estaba En el Señor Era el Espíritu Mismo Que estaba En la palabra Que tenía Nemia Que Dios Le había puesto En el corazón El mismo Poder Por eso Está escrito Aquel Y el que cree En mí Hará cosas Mayores De la que yo Hizo Porque no me ha Creído a mí Sino a la palabra Que yo anuncié Porque mi palabra No es mi palabra Es la palabra De mi Padre El que me ha enviado Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Mi alma Te alaba Jehová Santo sea Al nombre El nombre De Jesús Si comparamos Literalmente El desastre De los muros De Jerusalén Caídos Las piedras Hechos polvo Y los pórticos Quemados Y la gente El frío El frío El sol Una desazón Tan grande Hermano Unas tristezas Tan grandes Que no hay consuelo Porque según la ley Hermano Y el orden De la vida Es que los hijos Entierran a los padres Pero que una madre Vaya a enterrar A su hijo Que tremendo dolor Que tremenda Desazón Que había ahí Se imagina El llanto El lloro De esa mujer La desesperación Porque decía Que voy a hacer Era el único Hijo Que tenía Santo sea El nombre Del Señor Santo sea El nombre Del Señor Aleluya El hombre Que no conoce A Dios Mira A lo que mira A sus ojos Y no le alcanza Más Para más Y piensa Dice No puedo Ya está Me doy por vencida Hasta aquí he llegado yo La mujer decía Ya soy una mujer De 45 De 50 años Como haré Para tener Otro hijo Alabado sea El nombre del Señor Todo aquel Que no conoce Aleluya Al Dios del cielo Tiene ese pensamiento Y tiene de esa manera Aleluya Sus ideas Y saben Y dicen De esta manera De esta vida No hay otra No hay más No hay más Me rindo Me rindo Pero bendita es La palabra De Dios Que es espíritu Y vida Que transmite vida Que restaura Que levanta Dígame Dele un aplauso A Jesús Aleluya Aleluya Y a su nombre Santo sea el nombre De Jesús El hombre Cuando ve El desastre El hombre Cuando ve La muerte Del familiar Como esta mujer No estaba viviendo Lo único Lo único que hace Lo que es posible Echarte Cierra La cabeza Golpearte La cabeza Contra la pared Desear morirse ¿Cómo hago Para poder Solucionar Es un desastre Como no tenemos Dinero Decían los que Estaban ahí A lo mejor Esos No tenían fuerza Y se burlaban Todos Estaban todos A la intemperie No había No había Alguien Que se levantara Y dijera Bueno mañana Voy a levantar Esta piedra Pero a donde La tiramos ¿Qué hacemos? ¿Cómo edificamos? No había Tenía ni idea Pero no estaba No estaba la fuerza Aleluya Santo sea el nombre Del Señor Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te alaba Jesús Aleluya Remótese En este instante A un sepelio Para que pueda Entender esto Porque la única Manera de entenderlo Es que nos acordemos De cuando Un familiar Nuestro Estando en el mundo Murió Y le amaba Y tú te Desgarraba Gritando Y decía Ya viene la tía Y la tía Lloraba más fuerte Y te colgaba de la tía Y volvías a llorar Y te tiraba Y era como que te abrían Y te partían Tres veces el corazón Y no había quien Te lo pueda cerrar Venía aquel amigo Te abrazaba Y era peor Era como si te abriera La herida en el corazón Y venía aquel Y te volvía a abrazar Y te volvía a abrir la herida Y él te decía Te consuelo Te consuelo Pero no servía La palabra Más lloraba Que tremendo poder Que Dios nos ha dado Que tremendo poder Lo que yo predico Bendito sea el nombre Del Señor Que tremendo Que es esto Hermano mío Que poder En la palabra De Dios Diga gloria a Dios Santo sea el nombre Del Señor Me está escuchando Hermano Me está escuchando Hermanos Mi alma te alaba Yo va Santo sea el nombre Del Señor No hay No hay Hermanos míos Los médicos Vienen Y que lo que hacen Los médicos Llevan a la tía Que venga el médico Y le mete una inyección Un sedante Y la tía Está como la momia Usted la va Y la saluda Y ella la mira Para que no llore más Para que no llore más El marido El hijo Y todos están Hechos un desastre Lastimados Todos heridos De tal tamaño Para que usted Tenga una idea No hay palabra No hay consuelo No hay nada Si en esos momentos Le dijera Te voy a comprar Un auto Te mirarían así Te voy a regalar Un millón de dólares Y te mirarían Claro No entienden No reciben nada No hay consuelo De palabra De hombre Bendito sea el nombre Del Señor Pero yo conocí Alguien Que tiene poder En su palabra En su palabra Tiene poder Para cerrar herida Para consolar Para resucitar Para restaurar Diga gloria a Dios Denle un aplauso A ese Cristo Maravilloso Mi alma te alaba yo Si Señor Amén Amén Jesús Maraquí Azoja Baraya Aleluya Somos Somos igual Que los que caminan En el mundo Y si salimos Al centro Somos igual Aleluya Que ellos Porque somos Hombres como ellos Pero hay algo Hermanos míos Que Dios Nos ha dado Y está aquí Santo sea el nombre Del Señor No calles No calles Por donde vaya No calles Habla Aleluya Porque Dios Ha puesto Una palabra De poder Una palabra De autoridad Me está entendiendo Me está entendiendo Hay muchos Que están desanimados Pues Aleluya Recuerda La palabra Del Señor Hazla que fluya Por tus labios Aleluya Si eres justo Como escribieron En el programa Como ladrón En la noche Las palabras Del justo O los labios Del justo Apacientan A mucho Calma Las aguas Aleluya Le da paz A los corazones Pues esa es La palabra De Dios Mi alma Te alaba Es como esta palabra Que esta noche El Señor Está poniendo En mi corazón Ese poder Que de repente Viniste Como estabas Y desanimado Y confundido Y quizás Alguno Que va a pasar Esa es la palabra Que hoy El Señor Está poniendo En tu corazón Y que te hace saltar Cada vez el corazón Y que te hace ver Y te va abriendo Y te va abriendo Mi alma Te alaba el corazón Y las heridas Se van Y las heridas Se van cerrando Y el desánimo Va desapareciendo Me está escuchando Porque dice el Señor Que aquel que crea Aleluya Se va a fortalecer En el poder De su fuerza Porque en su palabra Está el poder Me está entendiendo El Señor dijo Vosotros seréis Poderoso En palabra Seráis poderosos En mi palabra Serás poderosos En mi palabra Este es un ministerio Poderoso En la palabra De Dios Alabados En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Mi alma Te alaba Jehová Lo único Hermanos Mío Lo único Y esto usted Tiene que entenderlo Esta noche Glorioso Y esto es lo maravilloso De ese título O de ese rótulo O de lo que realmente Somos Que Jesús Dijo Aleluya Si crees en mi Seréis más Que vencedores Aleluya Porque no has sufrido Porque no te crucificaron Pero creíste Seréis más Que vencedores Me está escuchando Lo que digo Mi alma Te alaba Jehová Mira hermanos Míos Este mundo No hay con quien Darle Los hombres Van a tratar De que De curar Las La La maldad Que hay en el mundo Pero cada vez Que hacen una ley Agregan más A la maldad Siempre No hay ley No hay decreto No hay eminencia Ni papa Ni esto Ni musulmán Que puedan Con sus ideas Y con sus expresiones De personas buenas Como ellos se dicen Y moralistas No hay nadie Siempre Habla Si habla el papa Aquel de allá De la otra nación Le dice Que se cree él Que viene a hacer tal cosa Porque la palabra del hombre Contra la palabra del hombre No tiene poder Por eso estamos En el estado De lo que estamos Y cada uno Opina lo que se le da La gana Pero bendito sea El nombre del señor Hermanos míos La única manera De hacer que San Balad Y el árabe Y todos aquellos Retrocedan Es que usted No deje caer La palabra de Dios Es que usted Aleluya Toma la palabra de Dios Y el diablo Va a huir De vosotros El diablo Va a huir De vosotros Si el diablo Si el diablo Viene contra ti Y tú le dices Yo soy hijo de Dios La palabra de Dios Dice No me tocarás Esa palabra Quiere autoridad Y poder Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Cristo reina hermanos Santo sea el nombre Del señor Con que el joven Va a guardar Sus caminos Con que Va a poder salir De su juventud De su torpeza De su atropello De sus vanidades Con que joven Con guardar La palabra de Dios Dice pastor Como puedo hacer Para yo salir Del problema Aleluya ¿Crees en Cristo? Si ¿Crees a lo que Cristo ha dicho? Ay no me acuerdo Nunca vas a salir Del problema Esta es otra cosa Que tiene que El pueblo saber Algunos creen Algunos creen en Jesús Como si estuvieran En el catolicismo Pero no conocen Nada De lo que Cristo ha dicho Ni ha hecho No sé si me entiendo Lo que le estoy diciendo No basta con decir Yo creo en Cristo Pero cree A lo que Cristo Cristo hizo A lo que Cristo hizo Y ha dicho Ahí está el secreto Mi alma te alaba Jesús Él ha resucitado A los muertos ¿Lo cree? Él dijo El Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto he sido enviado Para libertar A los cautivos Para abrir los ojos A los ciegos Para abrir las puertas A los que están En la cárcel Para hacer caminar A los cojos Para anunciar Buenas nuevas De salvación Alabado sea El nombre de Jesús Quien oye mi palabra Quien recibe mi palabra No estará más muerto O resucitar Porque mi palabra Es Espíritu de vida Espíritu de resurrección Espíritu de redención De restauración Dígame Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Santo sea el nombre Del Señor Esto es maravilloso Que usted Lo tenga Vuelvo al relato De lo que hablaba De la viuda Enain Y de los muros Caídos De Jerusalén Hermanos míos Allí un hombre Con túnica Y sandalia Del camino Y quizás tierra En medio de los dedos Se acercó Y no iba vestido De luto Como iban vestidos Lo que llevaban En el féretro Esta llevaba Otras vestiduras Comunes Y se acercó Y cuántos de nosotros Hemos visto Se espelió Y qué hacíamos Yo recuerdo En aquel tiempo Que siempre viví Por la avenida San Francisco Que cuando se moría Que cuando se moría Uno de la quebrada Hasta nos vestían Para esperar Pasar el muerto Por la avenida Te acuerdas Rosario Nos vestían Dice Ya viene el muerto Ya viene el secuelo Así que nos sacaban A propósito Para la vereda Ya estábamos Y nos infundían Un miedo Y poníamos una cara De tristeza Y cuando pasaba Despacito Todos decían Ahí va Ahí va Y nos decían Que nos persinemos Y nos mataban Cada día Con la cruz En la frente Y ahí entramos Y entramos Adentro Con un miedo Una tristeza Y no se puede hacer Nada Es verdad Nada se puede hacer Hermanos míos No hay poder En el hombre Para hacer eso Hay uno De que se hizo congelar Para ver si cuando Descubran el antídoto Del cáncer Le pueden sacar Esos tumores Y hacerlo resucitar Tampoco No hay nada De eso Hermanos míos Me está entendiendo Porque esto es así Dios lo ha decretado así Y esto tiene que usted Tomarlo con mucha atención Hermano Porque usted lo que tiene No es cualquier cosa Lo que nosotros Hemos recibido No es la cosa Que algunos Pastores y ministros Lo quieren hacer sentir Es poder de Dios Es poder de Dios Mi alma te alaba Jehová Cuando dicen Gloria a Dios Antes dice que todo fuera Fue la palabra Antes de todas las cosas Fue la palabra Me está entendiendo Quiero decirte Antes que tú eres un hombre Antes que yo era un hombre Antes que tú eres una mujer Fue la palabra A ver si usted me entiende Fue la palabra Que dijo Dios Hagamos al hombre Hagamos algo A imagen y a semejanza De nosotros Y nos hicieron Que fue primero hermano La palabra Dios habló Dios habló y dijo Hagamos uno A imagen y a semejanza Fue la palabra Y luego vio Que la vaquita Estaba con el toro Y que la burrita Con el burro Y vinieron de allá Y dijeron Hagamos una ayuda Idónea para el hombre Aleluya Fue la palabra Glorioso sea Jesús Dijo Hagamos la mujer Idónea para el hombre Hay muchos que todavía No cumplen esa palabra Dijo la mujer Que sea idónea La palabra Dijo idónea Alabado sea el nombre De Jesús Alabado Fue la palabra Primero Todo fue hecho Por la palabra Y algunos cristianos De hoy Quieren vivir Sin la palabra De Dios Con cosas de hombre Con costumbres De hombre Han insertado Dentro de la iglesia Pañuelos Banderas Danzas Salto Y huir de acá Y huir de allá Y el diablo Está haciendo su trabajo Y hermano No son otras cosas Que centro vecinales Cruz sociales Hermano Y está todo desordenado Como la hermana Que me llamaba Y me decía Pastor siempre sueño De que yo veo Una casa Desordenada Y yo estoy en esa casa Y esa hermana Se congrega En otra iglesia Y la va a seguir viendo Mientras se siga Congregando Donde hay ese desorden Así Aunque parece Que no hermano Pero delante De los ojos De Dios Está todo Desordenado Pero hay poder En Cristo Hay poder En la palabra De Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Mi alma Te alaba Jehová Santo sea El hombre Del Señor Y voy a decir esto Un hombre Enviado de Dios Un hombre Que Dios Que Dios Le haya hablado Un hombre Que le habla A Dios Y pone palabra En su corazón Aleluya Le podrán escupir Le podrán correr Le podrán meter En la cárcel Lo podrán meter En el foso Pero su palabra Va a hacer Lo que ha dicho Que va a hacer Y su palabra Lo va a sacar De la cárcel Lo va a sacar Del foso Lo va a sacar Donde sea Porque su palabra Tiene poder Alguien puede decir Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús Pues quiero decirte Hermanos Míos Que muchos No sabían Y menos la viuda Que iba Ahí en ese pelio Y muchos No sabían De los sacerdotes Que estaban Los sacerdotes Que estaban Nosotros hemos leído Recién la palabra De que no se hacían Sacrificio No porque le habían Volteado todo No tenía ni piedra Para levantar Un altar Uno los cautos Porque se le habían Quemado todo No había para hacer Sacrificio Los sacerdotes No sacrificaban A Dios La ofrenda Grata Encendida No había para nada No había quien Que hubiera una palabra De Dios En ese lugar Pero ahí fue Un copero Un cautivo Un mozo Llegó allá Y miró El gran desastre Que había No escapaba A la admiración De él De ver Como estaba Todo destruido Pero dentro Yo voy a restaurar Los muros Miraba los muros Caídos Y las piedras Que estaban Hechos polvo Algunas La va a levantar Del polvo Voy a levantar Los muros Algo le decía Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque lo que tengo Acá adentro No es idea mía Es una fuerza Es algo que me dice Que lo voy a hacer Alabado sea el nombre El Señor Cuanto dice en gloria A Dios Algo me dice Que voy a tener Victoria Algo me dice Que voy a levantar Los muros Alabado sea el nombre Del Señor Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Cuando volvió De allá Los sacerdotes Los oficiales Oficiales Estamos hablando De gente Que era Como Como encargado De algo Del ejército Hermanos míos Y los nobles Eran la gente Que vivía Las familias Que estaban allí Lo han mirado A Nemia Le habrán dicho Te viste Nemia Viste como estamos No damos más No sabemos de dónde De dónde vamos A sacar piedras De dónde vamos A sacar madera De dónde vamos A traer Para trabajar Quién Quién nos va a ayudar Quién de dónde Sacaremos La fuerza Pero bendito Sea el nombre Del Señor Glorioso sea Jesús Usted vaya a la casa Y lea la historia Porque no le voy A leer todo Pero le voy a contar Lo que el Espíritu Me dice Y Nemia vino Y le dijo Quiero decirle algo Yo no estoy aquí Porque quiero estar Yo estoy aquí Porque he recibido Palabra de Dios En mi corazón Y quiero declarársela A la palabra Que me ha dado El Señor Sabe lo que me dijo El Señor Y todos atentos Dijo otro verso más No Cuando abrió la boca Nemia salió Y dijo Vamos a restaurar Los muros De Jerusalén Así ha dicho Jehová Esa palabra Llegó al corazón De ellos Y ellos dijeron Levantémonos Y edifiquemos Aleluya Porque la palabra De Nemia Llevaba poder De lo alto Era palabra Que salió Del trono De Jehová ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo difícil Que no puede hacer? Tome la palabra Esta noche Santo sea el nombre De Jesús Mi alma te alaba La viuda de Naín Se tiraba Sobre el féretro Ya estoy terminando Y miraba Para adelante Veía el cementerio Y cuando veía El cementerio Más lloraba Más se tiraba Y algunos quizá La agarraban No llores No llores No llores No había nadie Que pudiera hacer algo Ante ese desastre Familiar Terrible Pero movido A misericordia Grandes Mi Dios Hay un corazón Arrepentido Esta noche Grandes Mi Dios Que se moverá A misericordia Aleluya Y movido A misericordia Se acercó Jesús Allí Dejó A sus apóstoles Pero yo creo Que Pedro Se fue Atrás de él Para ver Y también El otro joven Juan Corrió Y se paró Al lado de Jesús Para ver Que iba a hacer Y también Jacobo Y quizás Allá Estaba Tomás No No me gustan Los sepelios Y se quedó A mirar De lejos Pero los otros Le acompañaron Hasta ahí Te acompañaron Donde Él lo detuvo El sepelio Él lo detuvo ¿Me está escuchando? Se detuvo El sepelio Vamos a decir Así Se paró La carroza Como le decíamos Nosotros La pompa Fúnebre Se paró No tenían Pero iban Caminando Se paró Se detuvieron Los cajoneros Que llevaban El féretro Se detuvieron Porque ahí Apareció Algo Fuera De lo Normal Y Natural Mi alma Te alaba Jesús Aquí hay algo Fuera De lo Normal Y Natural Aquí hay algo Aquí hay algo Sobre Natural Glorioso O sea Jesús Me está oyendo Hermanos Aleluya Me imagino Primero Dice la Biblia Que lo que hizo Es ponerle La mano Sobre Los hombros Le puso La mano Sobre Los hombros Le dijo Mujer No llores Más La fuente De lágrimas Me imagino Que salían Por los ojos De esa mujer Cesaron Le dijo No llores Más Para esto Ha venido Jesús Para esto Es esta Campaña Para que no Llores Más Para que no Sufras En vano Alabados Al nombre Del Señor Aleluya Ante ese Desastre Había un Hombre Hasta allí Pero la Mujer Se detuvo Quizás Se dio Vuelta Y lo Miró Y le dijo Aleluya Aleluya Y algunas De las que lloraban Porque usaban Tules Y se tapaban Se vestían de negro Y con los tules Tapado la cara Llorando Y Como para que entiendan Como lloraba La dagma En la representación De los adolescentes Llorando Y se levantaron El velo en la cara Y dijeron El joven No está muerto Pero como Se acercó Y agarró La mano Y todos Veían eso Alabados Al nombre De Jesús Yo digo Que es el mismo Espíritu Yo digo Que viene Del mismo lugar Yo digo Que nació Allá en el trono Celestial Porque la palabra Que utiliza ahí Jesús de Nazaret Es la misma Que impactó Cuando la palabra Salió de enemía A los que estaban Escuchando Ellos dijeron Levantémonos Y la palabra Que salió Por la boca De Jesús Le digo Joven Aquí te digo Levántate Ese es el poder De la palabra Y por ese poder Nos vamos A levantar Y vamos A levantar vuelos Y vamos A rejuvenecer Como el águila Y nuestra boca Se llenará De bien Será saciada Por el Espíritu De Dios Dele un aplauso Que vive Para siempre Mi alma Mi alma Te alaba Santo es el Cordero De Dios Mientras le aplauda Mientras alaba Mientras glorifica A Dios Póngase de pie Santo es el Cordero De Dios Santo es el Poder De lo alto Bendito sea El nombre De Jesús Santo sea El nombre Del Señor Glorioso sea Su nombre Para siempre Te damos Gracias Jesús Glorioso sea Jesús Glorioso Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Sí Jesús Aleluya 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 Bendito sea Jehová Nuestro Dios Santo Dios Glorioso Camina en esta noche Aleluya Ven Aleluya Camina Ven Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ven al altar del Señor Bendito sea Que Dios Aleluya No te quedes En esta noche Ven al altar De nuestro Dios Aleluya Glorioso Es el que vive El que reina Poder Gloria a Dios Santo Dios Dios Amén Amén Ven al altar del Señor Aleluya Levanta tus manos Ven al altar del Señor Ven al encuentro del Señor Gloria Consum Gloria a Dios Aleluya Tiene poder Amén Gloria a Dios Él tiene Es mi Padre Él me está esperando Ven al altar En esta noche Él es tu amor Porque poderosa Es su palabra Aleluya Él es tu amor La palabra de Dios Él es tuya Verdad Ven al altar De nuestro Dios Dime el Señor Él vive, aleluya, vive mi Dios Él vive, ven, aleluya, Él está aquí Para vos, vea que omar, Él está aquí Él vive, ven, aleluya, gloria a Dios Cree en esta noche, cree con todo tu corazón Aleluya, gloria a Dios Cree que Jesús tiene poder, aleluya, gloria a Dios Bendito Jehová, llena tus ojos Y búscale, aleluya, gloria a Dios Bendito Jehová, llena tus ojos Aleluya, gloria a Dios A ti, Él tiene el poder Para levantar, aleluya, gloria a Dios Su palabra tiene poder, aleluya Bendito Jehová, gloria a Dios Bendito Jehová, gloria a Dios Si has creído con todo tu corazón Manifiestas son sus sombras Vive su amor Cristo me da Cristo me da Gloria a Dios Vive el Señor Gloria a Dios Vive mi Dios Gloria a Dios Él está aquí Aleluya Gloria a Dios Él está aquí Él vive en mí Él está aquí Aleluya Jesús Santo es el hombre Santo es Jesús Aleluya Gloria a Dios Voy a orar por las vidas que están en el altar Gloria a Dios Bendito sea Jehová en esta noche El siervo de Dios Estará orando Aleluya en este altar Por cada vida Aleluya Gloria a Dios Mi alma que alaja Remana caiza la maldición La lluvia en este altar Está orando por cada vida En este altar Aleluya Levantate en este altar Levantate en este altar Bendito sea Jehová Aleluya Dios Dios está con su jeho Aleluya Aleluya Levantate en este altar Levantate en este altar Aleluya El siervo de Dios Levántate Levántate Sigue creyendo en sin igual La pasión y la lluvia Sigue buscando al Señor Levántate en el nombre de Jesús Soy yo en su amor Está con tu cuerpo en el lugar Dios es tu palabra Aleluya Levántate en el nombre de Jesús 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 La ciudad está en el sufrimiento Aleluya Poder de Dios Aleluya a Dios Sigue en su amor Esta noche El nombre de Jesús El nombre de Dios Está orando por cada vida En este altar Aleluya Levántate 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 Santo Espíritu Levántate Poderoso Santo Espíritu De Dios Amaya Sigue en su amor Sigue en su amor Aleluya Gloria a Dios Poderoso El nombre de Jesús Levántate En el nombre de Jesús Y orando por cada vida En este altar Aleluya Levántate Y edifica La casa de Dios El nombre de Dios Levántate Y edifica Maracaíza La madre Sigue en su amor Sigue en su amor Sigue en su amor Sigue en su amor Aleluya Aleluya Amor Cristo Venga Dios Está orando Dios Está orando Dios Aleluya Aleluya Reciba El nombre de Jesús Está orando Aleluya Y edifica Me Levantate Levántate En el nombre de Jesús Jesús Llama a la casa de la María Tiene el poder que está aquí El pastor de Bacilio de Enrique sigue orando En este altar por cada amiga que ha creído en esta noche Y que está buscando al que vive, al que reina Aleluya Porque hay poder de Dios, aleluya Porque su palabra es el Espíritu y el Espíritu Aleluya Es la que restaura los corazones, aleluya El ciego de Dios Está orando todas las vidas en este altar, aleluya Gloria a Dios Dios está usando la vida en su cielo Dios está orando en cada vida, aleluya Que en esta noche Está creyendo, aleluya, gloria a Dios Hay poder de Dios, aleluya El siervo de Dios en esta noche Está orando en este altar, aleluya, gloria a Dios Por ti que has creído Por ti que has creído Por ti que has creído Por ti que has acercado al mundo de la gloria Por él en mi Dios El siervo de Dios en este altar, aleluya, gloria a Dios El siervo de Dios en este altar, aleluya, gloria a Dios Amén 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 Amin Amén 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 Fuera de su poder Tiene poder en mi Dios Que sin igual que soy Señor, déjame su amor Me da Sí, déjame su amor Dios no me da Dios no me da Vive el Señor Amén Vive mi Dios Amén Amén Amén